Queridos amigos de Mystery Channel, bienvenidos una vez más a un video muy especial porque tenemos un invitado súper especial que les había prometido que les iba a traer una persona para poder exponer un tema que es bien intrigante, bien interesante y apasionante como lo son los llamados ángeles. Lo que siempre hemos escuchado nombrar como ángeles, pero quiero darte la bienvenida Simón, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Mystery Channel, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, y antes que nada, tú vienes de tu canal Proyecto Orión, que es un canal que está dedicado también a este tipo de temas, que tú ya llevas un buen tiempo exponiendo también traducciones de Mauro Viglino y otras cosas de las cuales tú hablas, si quieres hablarnos un poquito de tu canal. Sí, sí, bueno, el canal se llama Proyecto Orión, gracias por la invitación Marta, y en realidad también me abrí ese canal por temas de interés personal sobre la espiritualidad, incluso comencé con libros como la saga Caballo de Troya o la misma Cábala, desde la mano del profesor Mario Sabán. Bueno, pero indagando un poquito más, me encuentro con, bueno, aunque ya sabía de Mauro Viglino, le pude pedir permiso, me dató un correo personal para compartir esas informaciones que es muy importante, porque desde la Cábala se explica que hay cuatro niveles de lectura, pero la primera es la literal. Entonces, oye, el hecho de construir un bello edificio interpretativo, pero que sus cimientos estén confundidos o errados, como es lo literal, es delicado, delicado, porque al final ese edificio se va a caer. Y gracias a este tema que nos une tu canal, tanto tuyo como el mío, que es Mauro Viglino, nos permite primero escalecer lo literal, y después, como él dice, después interpreten lo que quieran, pero vamos a encargarnos primero de lo literal, y eso es importantísimo. Súper, qué chévere, Simón. Bueno, vamos a también, yo quisiera también dar una puntada importante, y es que, bueno, los dos tenemos dos puntos de vista un poco distintos en algunos, en algunas cosas, y eso va a enriquecer muchísimo esta exponencia, y por eso estoy encantada de tenerte aquí, porque no vas a ser un espejo de Mystery Channel, sino que vamos a poder hacer un intercambio, nos vamos a enriquecer, y sobre todo invitar a las personas que vean este video a que dejen sus inquietudes, sus preguntas, si te quieren hacer preguntas, sus críticas, sus críticas, sus observaciones, siéntanse libres de dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Y bien, Simón, yo quisiera preguntarte, ¿qué conocimiento tú tienes acerca de estos individuos o personajes tan mencionados durante tanto tiempo, a lo largo de los siglos, estos llamados ángeles? Bueno, son varios puntos que vamos a ir conversando, tú como yo, porque con Los Ángeles tiene muchos puntos de vista, por ejemplo, se ve de un plano completamente espiritual, o un plano completamente religioso, o un plano completamente literal. Entonces, se ha montado como que una gran teología, por ejemplo, en mi canal he traído ya entrevistas, por ejemplo, con angiólogos, que de alguna manera es el título de este video, en la miniatura, de la angiología, y entonces montan todo un tipo de teología, un tipo de dogma de cómo acercarse a Los Ángeles, entonces uno se pregunta, yo porque soy curioso, como que, ¿por qué creen lo que creen, o por qué manifiestan este tipo de enseñanza de esta manera, si de repente en las escrituras, como vamos a ver más adelante, no están tan sustentadas? Muy bien, sí. O sea, antes de dar un paso valiente, o un paso sin dudar a tomar una creencia u otra, es preferible ver un poquito de dónde nace, y todo nace desde la palabra malak, que significa mensajero enviado, que ocurre, según tengo entendido, el mismo fenómeno de la palabra Dios, Dios, que la palabra Dios no existe en los hebreos, que es como un latinismo. Es una buena comparación, sí, está muy bien leído. Claro, entonces como que, ah, no, no era Dios, sino que era el ojín. Resulta entonces que la palabra Dios y la palabra ángel tienen una carga semántica muy occidental, que es la trascendente, el homipotente, el más allá, etcétera, y cuando vemos, la carga simbólica de los hebreos en ese entonces no tenía nada que ver con la metafísica. Ya estamos partiendo ahí de un punto de partida. Muchas veces crea también confusión, porque nosotros, y luego subenta también la iconografía, que ya después nos concentraremos un poquito en todas esas interpretaciones tan pintorescas, tan, digamos, tan artísticas. Ah, escritos, claro. Uy, no, y qué me dices, pues, de estos, y con esta iconografía de los angelitos gorditos, con alas, o de ángeles que parecen guerreros, o de ángeles que parecen más bien casi femeninos, como mujeres. Entonces, todo eso nos ha hecho perder un poco el hilo de lo que es el real malak, o malakim. Aclaremos que malak es un término hebreo que es en singular, malak, y malakim sería el plural. Bueno, entonces ya estamos partiendo como de la base, y quiero que me sigas contando tú, y bueno, yo iré añadiendo también lo que he ido encontrando. Quiero aclarar que yo no soy experto ni bíblico, ni... No te preocupes, que aquí lo que vamos a hacer es contarnos lo que sabemos, no te preocupes. Claro, claro, aquí es compartir lo que sabemos, exactamente. Eso, qué rico. Y bueno, bien dijiste un punto importante que hay que hacer la aclaración entre el singular y el plural. Ajá. La S en analogía en el occidental para los hebreos es la I-M, malakim. Elohim, dioses o los poderosos, y Eloha, que sería o él el singular de esta divinidad o de esta entidad. Partiendo de ahí, por ejemplo, más adelante podemos hablar de Serafín. Que la gente cree, no, un Serafín, ¿no? Cuando en realidad Serafín es muchos. Sí, exacto. Entonces, claro, la palabra, este caso malak, tiene que ver con enviado, con mensajero, y partiendo de Mauro Viglino, que es lo que nos une en este momento, habla más bien como que seres corporales, seres corporales que se cansan, que tienen sed. Ellos guerrean, el hecho de, por ejemplo, la lucha contra Hobbes, si mal no me equivoco. El hecho de que ven a Dios cara a cara, como hizo Moisés, etc. Hay muchas connotaciones ahí que en realidad tienen la impresión de que no son esos ángeles transparentes que traspasan paredes, sino que incluso pueden ser dioses mortales. O esos elogines mortales que tienen el peligro de morir. E incluso, como dicen en Génesis, tienen la capacidad de reproducirse con los seres humanos, con las hembras humanas, como decía. Exacto. Y vamos a dar soportes de lo que tú me estás contando. Yo te voy a colaborar con los soportes para que la gente vea que lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Y no sé si estés de acuerdo con comenzar. A mí me gustaría contar una anécdota bíblica, si tú quieres. Entonces, tú ya mencionaste a estos que se cansan, que se ensucian, que comen, la gente dice, pero ¿eso dónde está? Bueno, está en esa narración que todos conocemos tanto, que cuando la leemos no nos fijamos mucho en estos detalles, que es la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Yahvé manda, pues quiere destruir a la ciudad de Sodoma. ¿Qué sucede allí? Estaba Abraham ahí muy tranquilo en su tienda y en la puerta de su tienda, él ve llegar a tres Anashim. Entonces, ya nos encontramos con un término nuevo que es Anashim, que significa prácticamente individuos masculinos. Entonces, estos individuos masculinos, pues nosotros los llamamos hombres, ¿no? Hombres. Pero cuando uno dice hombres, se imagina un hombre, un humano normal. No pensemos mucho como con esa manera de pensar actual, occidental, como dices tú. Entonces, dejémoslo así, en estos tres Anashims, que son individuos masculinos, mejor decirlo así, y entre estos tres hay uno que es Yahvé. Entonces, esto es sorprendente porque se supone, caramba, llegó Yahvé ahí a la puerta de la tiendita de Abraham. Pase por la puerta de mi casa, Yahvé, dale, pasa. Oye, Yahvé, estás cansado, sudado, tienes hambre, ven que yo te preparo un pan. Creas que tiene el universo, pero tienes hambre, sí. Le hizo tremendo, es más, hasta le mató ahí a, ¿cómo se llama? El, un cordero, comieron cordero, bebieron vino, se bañaron porque llegaban empolvados. Entonces, en este relato vemos que estamos hablando de tres individuos de carne y hueso, porque tienen su aparato digestivo que comen y realizan todas las funciones fisiológicas de un humano. No sabemos qué apariencia tenían porque precisamente en la Biblia no se da descripciones y no se le presta mucha importancia a estas personas, no se les da mucho protagonismo. Entonces, son mensajeros. Los malak son mensajeros. En este caso, Yahvé está ahí hablando con Abraham y se van los otros dos malak para Sodoma y van donde Lot. Entonces, ahí también es interesante ver que tienen diferentes funciones. Está la de llevar un mensaje. Está la de destruir esa ciudad. O sea, que tenían algo que era un gran poder de alguna manera. Y también está la de realizar estos interventos genéticos porque Yahvé le dice, o uno de los tres Anashim le dice a Abraham, no te preocupes que tu mujer va a quedar embarazada. Y recordemos que Sara era estéril. Estéril. Entonces, ya vemos ahí unas funciones importantes. Son mensajeros, llevadores de noticias, pero también son ejecutores. Ellos también ejecutan y estamos hablando de la destrucción de una ciudad. Y tenían que, exacto, dime. No, no, es un punto importante porque aquí vemos diferentes funciones. Se puede ver como diferentes oficios. Eso, eso. Por ejemplo, el texto que tú estabas mencionando es del Génesis 18-20. Exacto. Que aparecen los tres Ish o Anashim. Que curiosamente, claro, que vemos, hay una unión entre la palabra Ish, que es hombre o Anashim, si son muchos, con malak. Entonces, ahí intuitivamente las personas o la mentalidad colectiva del egredo se une la forma de un hombre o un humanoide con una función de mensajero o enviado. Mensajero para entregar mensajes. O enviado, por ejemplo, aquí yo tengo notado el texto de Jueces 6-21, cuando el ángel del Señor tenía un bastón y con él tocó la carne y el pan con su punta. Entonces, enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron. Y el ángel, en la mala traducción dice, desapareció. Que muchas veces Mauro lo corrige y simplemente se fue caminando. Caminando. Así como llegaron esos Anashim que llegaron donde Abraham, caminando, y como llegó el que llegó a donde estaba Daniel, cuando se le presentó dice que llegó fatigado, cansado, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué crees tú que lo representan con alas? ¿A qué crees que se deba esto? Yo quiero saber. Sí, por lo investigado, eso nace de Isaías, de Isaías 6-2. Te voy a leer el texto rapidito. Por encima de él había serafines. Y aquí, en la mentalidad occidental, se cree que serafines son iguales a los ángeles. Y no, una cosa es ángeles, una cosa es serafines, y otra cosa es querubines. Muy bien, sí. Se mezcla aquí y creen que no, eso todos son ángeles y jerarquía y potestades. Exactamente. Entonces, claro, aquí nace la relación de las alas de los ángeles, porque más adelante Isaías dice, cada uno tenía seis alas, estos serafines, con dos se cubrían los rostros, los dos se cubrían las partes íntimas, o los pies, y los pies en hebreo, básicamente, es las partes íntimas, y con los dos volaban. Y aquí estamos introduciendo también que los supuestos ángeles vuelan. Exacto. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, ya ves, de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, de aquí parte este malentendido de lo que es los serafines, que más adelante podemos ver que los serafines, en realidad, vienen siendo serpientes con alas. Bueno, yo quería que tú me hablaras de eso, pero ahí, bueno, vamos a discutir esa parte, porque es bastante compleja. De todas maneras, las representaciones de estos seres alados vienen también ya desde los sumerios, acadios, desde los pueblos babilónicos, en Egipto también, eran seres híbridos, siempre antropomórficos, entonces, medio humanos y con alas. Es interesante, porque desde el pueblo sumerio, toda esa evolución que tuvieron, hasta convertirse en estos pueblos semíticos, que llegan hasta los hebreos, pues ellos van también absorbiendo cosas, ¿no? Pero también los egipcios hablaban de estos seres que los acompañaban. Se habla de estos sujetos que los acompañan y los ayudan de alguna manera. Entonces, es interesante, porque dentro de la tradición hebrea, también continúa esa, digamos, esa función de acompañar al humano y ayudarlo. Pero, ojo, porque parece que al encontrarse con un malak, no era así nomás como, ¡ay, qué chévere, llegó un malak! ¡Qué rico! ¡Me vas a ayudar! ¡Qué bacano! ¡No! Se morían del susto, Simón. Les daba miedo. Temblaban de miedo. Entonces, hay que... Le daban plástico, sí, la voluntad. Le daba miedo. Porque, si ustedes se fijan en cada texto bíblico donde ellos aparecen, siempre dicen, tranquilo, ¡ey! ¡Fresco! No te voy a hacer nada. Hoy no te toca a ti morir. O sea, eso quiere decir que ellos tienen una función muy fuerte. A veces iban con esa misión de asesinar. Asesinaban a cientos de miles de personas en las batallas. Entonces, no son esos angelitos que nos muestran, que llevan a los niños de la... Eso es un invento teológico también. Eso, pienso yo que es una evolución del pensamiento. Como bien dice Hugo Rapto, o mejor dicho, dentro del exilio de Babilonia y la esclavitud de los hebreos que sufrieron. Después vino Esdras por el 500 a.C. o el 400 a reescribir toda la historia. Que esa reescritura no es un relato fiel de los sucesos desde el supuesto Génesis, que eso fue una copia de los sumerios, sino más bien como una exageración de eventos para que el pueblo judío sea la raza representante de Yahvé como único Dios. Entonces, ahí hubo una subjetividad muy grande. Y claro, los estudiosos indican, hubo primero, una primera parte donde los relatos del Génesis antes del exilio de Babilonia se veían las descripciones de los ángeles como hombres, pero luego del exilio de Babilonia, como bien mencionaste, hubo esa compaginación de creencias, de creencias de que ahora los ángeles son seres protectores, que los ángeles de alguna manera van a cubrir con nosotros. El mismo Salmo indica que Dios manda a los ángeles y cubre o protege al que reclama su presencia. Entonces, ya ahí, ya la visión de los ángeles va cambiando incluso dentro del pensamiento judío hasta llegar a las creencias contemporáneas del siglo I, de Jesús de Nazaret y todo lo demás, donde ya había una demonología, pienso yo, de las creencias persas, asirias, o ilónicas, etcétera, de los sumerios, donde ya hay ángeles y demonios, espíritus benéficos y espíritus que nos atacan, y ya a partir de ahí es algo muy distinto a lo que serían las creencias iniciales. En original, en origen. Es que hay que hacer una diferenciación porque si no, si tomamos una postura muy cristiana, vamos a decir, no, todo tiene un sentido lineal, todo tiene y hay que hacer forzar a la fuerza de que, por ejemplo, Dios lo vemos cara a cara, no, eso es interpretativo porque Juan dice que todo aquel que vea a Dios muere. Entonces, por lo tanto, eso verá cara a cara, ya ve, es algo interpretativo y simbólico que para nada se van del texto. Leen la Biblia como si no existiese, como dice Mauro. Yo creo que es importante, Simón, en cuanto a las escrituras antiguas y el Nuevo Testamento hacer una división muy clara, sí. Efectivamente. Porque ya cuando entra toda esa filosofía grecorromana y que ya empiezan esas elaboraciones espirituales, ahí como dices tú, que ya empiezan a hablar de demonios, ángeles, y se crea la demonología, la angeología, ya todo eso cambia. Pero eso, y como dijiste tú, y me gusta mucho que hayas tocado ese punto dentro de los mismos judíos, ha ido cambiando y han ido absorbiendo estas cosas. Es increíble, pero ellos también se han permitido que eso entre también dentro de sus creencias y tradiciones, cuando en origen era muy distinto. Y por eso hay tantas diferencias entre los mismos judíos, porque ellos son muy distintos, hay ahí dentro del judaísmo y de todo, hay hasta ateísmo, hay unos más radicales, hay otros que son, o sea, hay de todo un poquito dentro del judaísmo. Entonces, es bueno como mantener, digamos, esa claridad, porque cuando ya hablamos de los evangelios, ahí ya, digamos, yo me siento en un campo... otro tiempo, pertenece a otro tiempo, otra mentalidad. Exacto, y me siento en un campo como muy... donde todo puede entrar y todo vale. Esto de las jerarquías y todo eso se creó ya fue en el tiempo... de Pablo de Tarso, de Pablo de Tarso. Nuestra lucha no es contra sangre... Hizo fiestas. Exacto, nuestra carne ni sangre, sino la lucha contra potestades, jerarquía, etcétera, etcétera, y ya se fue a otros tipos de cosas. Exacto, por ejemplo, hay una narración que me encanta, que yo no sé si tú la conozcas, seguramente sí, cuando David en un cierto momento en medio de una batalla está muy angustiado, está en peligro de vida y él se quiere comunicar con Yahvé. Entonces, ¿qué hace David? Él llama al sacerdote que era el portador del efot, o sea, ese cuadradito que vemos así que parece una tablet con las piedritas, que es muy bonito, con las piedras de colores, entonces lo llama y ahí la descripción es fantástica porque él se acerca para hablar con Yahvé por medio del efot, o sea, es prácticamente una llamada, una llamada, un celular, oye, no, en serio, si leen el texto y lo voy a poner aquí para que lo puedan buscar porque es genial, él dice, Yahvé, por favor, auxilio, ayúdame, Yahvé no estaba ahí, estaba en otro lado. Tengamos en cuenta que Yahvé también muchas veces hizo presencia en los campos de batalla, él estaba ahí en los campamentos, o sea, era un militar de carne y hueso también él, él también era material, de modo que cómo llega Yahvé, Simón, ¿sabes cómo llega Yahvé? Llega nada menos que montado a caballo en un querubín. Claro, eso creo que está en el salmo. En un salmo, sí. Sí, en el salmo 18 días, te lo leo aquí, en mi angustia invoqué a Yahvé y exclamé a mi Dios desde su templo y soy yo mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos y cabalgó sobre un querubín y voló, y voló sobre las alas del viento. También hay momentos donde los sacerdotes se comunicaban con Yahvé entre los dos querubines en el arca, entonces parece que sí tenían un modo de comunicación y podemos hablar de una cierta tecnología que eso es lo que hipotiza Mauro Viglino y algunos otros estudiosos y vamos a ir estudiando esto de los malak y los querubín y los serafín para ver si encontramos esa posibilidad, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho el texto que sale el malak con el bastón, es decir, ya ahí si lo piensa de manera muy fría, obviamente los cristianos y los teólogos le quieren meter una cuestión muy simbólica pero ahí es una descripción muy literal, eso sería un buen punto de partida para por ejemplo aceptar más la idea del ruach o del cabot que eso son digamos naves espaciales o naves ovnis por decirlo de alguna manera y esas ideas no son tan descabelladas pero creo que la manera de explicar o de presentar ese tipo de cosas según la mentalidad que recibo que escucha va a ser distinta porque vaya, va a ser una ofensa si uno o no la gloria de Dios la intrascendente en realidad era un cabot que ni siquiera este mismo Yahvé podría controlar la fuerza de su cabot y le tenía que mandar a Moisés a esconderse bajo o atrás de una piedra porque si pasaba por el frente lo iba a morir entonces como que el mismo Dios no puede contra su propio cabot pero si una rock inanimada sí puede protegerlo de su propia fuerza son cuestiones irónicas que lo dicen en el sentido del humor pero pensándolo en cabeza fría como que vaya este es lo que no era tan omniprotente como se quiere vender en las traducciones exactamente eso dice mucho pero por eso es bueno que la gente cuando lea las escrituras analice muy bien y ojalá que apliquen ese método que aconseja Biglino dejar las palabras esos términos en el original y ahí te cambia todo bueno Simón te quería tú que lees pues también los evangelios tal vez has leído primera de Corintios 11 10 no sé si lo quieres buscar bueno allí por ejemplo es interesante ver un texto donde dice que las mujeres se deben cubrir la cabeza pero allí dicen que por respeto a los ángeles entonces cuando usan el término que usan para decir que por respeto a los ángeles que se ha interpretado como sumisión como una muestra de sumisión hacia Dios en realidad no es sumisión es todo lo contrario el término original que lo voy a poner aquí en pantalla el término original en realidad quiere decir poder autonomía fuerza o sea es todo lo contrario a la sumisión lo que pasa es que para que cuadre toda la cuestión teológica la teología exacto para decir que la mujer se cubre y luego lo transportan al hecho de que el jefe de todos es Jesús y todo eso entonces que hay que cubrirse la cabeza pero es importante mirar de dónde viene todo eso de cubrirse la cabeza porque ya en el antiguo testamento por ejemplo vemos que durante las asambleas que hacían ellos ahí estaban presentes los malak allí había malakim presentes y al parecer estos malakim se veían muy atraídos por las vírgenes por las muchachas y parece que esto del cabello les transmitía a ellos una excitación el término en griego en griego sí porque estamos hablando de las escrituras de evangelios es exsusian exsusian o exsusian exsusian qué significa eso como poder autonomía y al parecer los ángeles se veían muy atraídos por el cabello de las mujeres porque les transmitía ese poder hay algo en el cabello femenino largo y mira que esa tradición se conservó en algunas culturas como ya lo vemos en algunas religiones que son muy extremistas donde la mujer debe cubrirse con su velo porque de otra manera puede ser castigada o hasta asesinada desafortunadamente eso se continúa a hacer en esas culturas que precisamente vienen de esos pueblos que sabían de esto pero afortunadamente el resto del mundo y ya en occidente eso ya no no se realiza ese y lo del cabello como bien dices es un sinónimo de sexualidad exacto al tener el cabello suelto era motivo de prostitución más bien las prostitución te das cuenta entonces hay una relación también el cabello tiene muy importancia muy importancia del tema de Samson de cuidar el cabello era algo importante exacto puede ser ya un motivo más allá de que ya los de los ginos estos itch y el tema de la concepción de Pablo de Tarso a ese primero de que a motivo de los ángeles hay que cubrirse la cabeza quiero traer a colación lo que dice Hebreos 13 2 que dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles es importante este texto que Mauro Biglino siempre lo repito cuando habla de los ángeles porque ya hay una concepción de que los ángeles no tenían alas de que los ángeles no son transparentes de que los ángeles no tienen la velocidad de la luz sino que los ángeles tienen la misma forma física de los seres humanos punto entonces hasta por lo menos Pablo de Tarso la concepción de los ángeles la tenía como la de los primeros escritores que eran estos ish como lo de etc más o menos tenían el mismo concepto solamente que le dieron ciertos atributos más digamos espirituales bueno entonces en ese sentido hay que separar lo que sería el concepto de ángel de cómo se veía antes del exilio de Babilonia luego en el exilio de Babilonia y después con la contaminación con otras culturas pero aún así como ya hemos hablado con el texto de Hebreos de Pablo de Tarso que la hospitalidad incluso podemos recibir a ángeles sin darnos cuenta eso nos da una pista enorme que aún así por lo menos hasta el siglo I el concepto de Malak enviado que después erróneamente por el Nuevo Testamento se traduce en griego como ángeli o ángel eso ya tiene una carga semántica para después por ejemplo al menos en el 300 después de Cristo se vayan creando imágenes de seres humanos con alas algo muy distinto al pensamiento hebreo básicamente pero no sé si tú recuerdas también otras figuras que hemos visto inclusive pues en la parte ya vamos hacia América y si pensamos en esos pueblos que estaban allí entre Perú y Bolivia donde vamos por ejemplo a ir a ver los yacimientos de Pumapunku que me acuerdo que hay unos grabados de estos como semipájaros semihombres alados que se repiten también en culturas de Sudamérica Centroamérica de toda América es interesante ver que de todas maneras había sujetos o seres que volaban y que tal vez estaban entre el hombre y el animal quizás o era una interpretación de lo que veían y no entendían muy bien porque si tú te pones a pensar en estas personas que hoy día se ponen este aparato atrás que no sé cómo se llama ese propulsor propulsor exacto ese propulsor que parece como un morral y van y vuelan a unas alturas impresionantes y unas velocidades pues increíbles pues yo me imagino que de pronto si en la antigüedad vieron un sujeto con un dispositivo que le permitiera volar y pues ahí entraríamos también en otras historias que se han contado pues no no se puede descartar del todo que sí existía una cierta tecnología y que ellos cuando dibujaban interpretaban fusionaban el ser humano y lo interpretaban así con las alas como un pájaro ¿no? Sí yo pienso que aquí ahora hay que hacer una separación entre porque hemos hablado de lo que dice el texto la traducción y nos hemos limitado hasta ahí pero cuando ya involucramos otras culturas que es la misma técnica que hace Mauro para dar el paralismo o ampliar las historias que más o menos quisieron resumir dentro de las escrituras ahora hay que hacer esa separación porque aquí nos estamos estamos llegando a un punto no tanto interpretativo sino ver ¿qué vieron los antiguos? es decir ¿gastaron tantos ojos? ¿gastaron tantas piedras para imaginar esas cosas y hacer producto de la imaginación? ¿o realmente eso que dibujaron las pinturas rupestras y todo ese tipo de cosas eso fue lo que realmente vieron? ¿o en su defecto las alas significaron que bueno como estos seres volaban o tenían instrumentos de vuelo de alguna manera como que en la naturaleza la única manera de volar era con alas entonces quería dar como que ese simbolismo aquí hay no sé si un vacío pero una gran amplitud de interpretación o de posibilidades que obviamente la escritura hasta ese punto no nos da y eso es gracias por ejemplo en las pinturas rupestres se ven seres con cascos seres con cascos seres con escafandras que bueno que me llevaste hasta la prehistoria porque se me estaba pasando de largo y mira que espectacular que nos hayas llevado hasta allá me llevaste más bien tú con este tipo de pintura y me recordé es decir no solamente esto de seres con alas también seres con cascos con escafandras de culturas africanas ese tipo de cosas entonces como que wow esta gente tenía la posibilidad de imaginar cosas que luego curiosamente el ser humano inventó a partir de los 50 es difícil es muy difícil exactamente cune estos descubrimientos exterior a la biblia más lo que dice la biblia el antiguo testamento y 2 más 2 es 4 o por lo menos nos quitamos esa carga interpretativa y primero vamos a lo literal hubo seres o hubo seres en su momento con una alta tecnología y que luego los seres humanos le montó exactamente una teología es una gran posibilidad para no decir que es una verdad y no hay que dejar eso por fuera Simón y que bueno que lo que tocas eso tú y además esto nos va llevando a algo que después yo quiero traer al canal y estás invitado por si tú quieres volverte nuevamente a digamos a dialogar conmigo sobre esto que son esas civilizaciones prediluvianas que se sabe que existieron o esa civilización que era muy muy avanzada que ha dejado rastros antes de un desastre que sucedió hace miles de años de los cuales hay pruebas por todo el mundo y que se tiene noción de estas construcciones debajo de muchísimos metros submarinos y en muchas partes del mundo esto es científico en lo que les estoy diciendo está todo comprobado pero obviamente la ciencia oficial lo hace a un ladito no es que lo está anunciando a los cuatro vientos entonces nos toca a nosotros ir a escarbar en los libros que ellos mismos escriben y los mismos datos que ellos dan y pues nada raro bueno pero hay dos teorías sobre eso hay personas que dicen que pues que ellos simplemente eran una civilización humana que era muy avanzada y bueno hicieron muchas cosas pero de todas maneras siempre queda ese rastro de los que venían Simón de los que llegaban y de hecho se ha ubicado en varias escrituras vemos que se ha ubicado el origen de estos que llegaban que llegaban precisamente de la constelación de la cual tú tomaste el nombre para tu canal y me encanta el nombre de tu canal por eso porque al parecer venían de por ahí entonces esto esto por ejemplo en las escrituras de de los hindúes de la cultura india ellos si lo escriben muy explícitamente es que toca hacer paralelismos porque si nos basamos solo en las escrituras hebreas pues nos vamos a quedar cortos hasta eso tiene un límite si por ejemplo yo recuerdo no sé si es en las pléyades o en orión que ya otras culturas describían que en una de las estrellas había un cúmulo de estrellas entonces como que como iban a saber eso si en realidad eso lo supieron científicos en las pléyades entonces como que vaya es decir sabían cosas que la única manera era que se los chismoseaban es decir alguien de afuera tuvieron que dar esa información porque el ser humano por propio razonamiento o intuición no iban a llegar a eso y mucho más cuando esas sociedades no eran científicas esas sociedades eran más supersticiosas mucho más alejado de un pensamiento científico que se fue desarrollando de la época de los griegos de Platón esa parte más reflexiva y filosófica que ahí nació el pensamiento más crítico ante la avalancha de muchas creencias y estos conocimientos estaban mínimo tres mil años antes de Cristo entonces como que wow hay ciertos puntos como que no es decir hubo un contacto de esos famosos señores famosos señores venidos de las estrellas que le ganaron un conocimiento y hubo un aunque yo tengo una idea distinta a lo que tú estás diciendo y en eso digamos que no nos encontramos yo diría que es al revés que las sociedades antiguas y primitivas porque si nos vamos hasta mucho antes de la historia eran más concretas y no eran realmente supersticiosas ellos ellos se guiaban por la naturaleza lo que veían y lo que les impactaba lo interpretaban en realidad a partir de Platón es que si viene una lectura como más de vuelo como más sí de ver pues más allá de lo visible la metafísica la metafísica de Platón de las ideas y de las ideas y que pues afortunadamente estaban estos pensadores porque pues hay que también ir más allá pero yo diría que las sociedades antiguas eran mucho más ellos eran mucho más concretos y ellos interpretaban lo que veían por eso esa discusión de cuando inicia el pensamiento religioso es una cosa pues bastante polémica porque pues han encontrado rastros de por ejemplo en glifos de la prehistoria donde han dibujado una criatura entonces dicen que era el chamán pero esa es nuestra lectura de hoy como cultura moderna que hoy a todos le damos valor religioso y entonces cuando encontraron Gowlequitepe entonces era un templo y cuando encontraron pumapunku todo es ritual todo es creencias y dioses pero resulta que esta gente quería observar las estrellas alguien les estaba diciendo mire allá allá hay un cúmulo de estrellas de donde nosotros venimos hay astros y por eso es que dejaron plasmados tenemos una cosmología prehistórica que viene de los indios por ejemplo por ejemplo hablando de la cultura mexicana no la conozco mucho pero por lo menos la serpiente que salcó así no me equivoco es decir era una serpiente con plumas y volaba entonces ahí entra la duda entra la duda realmente eso eso era una descripción literal de que hubo una serpiente una descripción simbólica una descripción de reflejo de esos elogines o de esos dioses que venían volando ahí entra siempre la discusión científica con respecto a eso hay ciertas criaturas yo quiero llevar a un punto que tú no has ampliado y que diste y que quiero que tú amplíes tú hablaste algo de unas serpientes saladas el tema con respecto a la serpiente eso ya lo vemos en la biblia no está en otras culturas simplemente que pudieron ser imaginaciones eso lo toca más específicamente en números 21 8 eso está por ejemplo cuando Yahvé manda a serafines o serpientes a castigar a su pueblo porque el pueblo estaba quejándose porque estaba pasando hambre entonces más adelante dice Yahvé haz la figura de un serafín y móntala sobre un poste cuando vemos esa representación que significa serafín para la mentalidad antigua una serpiente Moisés monta la figura de una serpiente y el que de buena manera se dirige a esa figura que arma este profeta las personas no van a recibir daño ya a partir de ahí la biblia nos da a entender que la figura del serafín es una serpiente no es un ser humano con alas y esto se ve eso lo puedes colocar en pantalla también en en las creencias egipcias donde se ven precisamente serpientes entre comillas mitológicas o guías donde tiene alas con patas por algo en Génesis Mauro hace esta acotación y dice oye pero ya ve de alguna manera condena a la serpiente a arrastrarse entonces que es que la serpiente antes no se arrastraba tenía o alas o tenía patas es decir tiene toda una mitología que ya la compartía con egipcio con los egiptos ese tipo de cuestiones ese tipo de cultura que vaya con muchos relatos que puede extensamente buscarse en la biblia se refiere a los serafines porque viene de la palabra saraf saraf significa arder porque la mordedura de la serpiente arde serafín es los que queman o los que hacen arder y a partir de ahí se hace esa relación esto es un estudio mucho más extenso para hacer el vínculo o la conclusión de que esto tiene que ver con serpientes no tiene que ver con ángeles entonces todo texto que se refiere a serafines tiene que reflejarse esa mentalidad hebrea de ese tiempo igualmente con los querubines los querubines ese que leímos hace rato que es que Yahvé se cabalgó sobre un querubín y voló eso tiene que ver con figuras que mandaron a hacer dentro del templo que tiene que ver con cuerpos de toro con patas de caballo con alas de águila si mal no me equivoco y con rostros de hombre y medían cinco metros de altura eso lo puedes colocar aquí en imagen y eso se colocaba tanto en la figura del arca de la alianza como en las entradas de los templos y eran imágenes monstruosas esto eran los querubines que puede ser una interpretación que estos animales pueden ser mitológicos pero en realidad ya de la perspectiva de Mauro Viglino tiene que ver con artefactos de transporte porque en el mismo texto que leímos Yahvé cabalgaba uno de estos por lo tanto se transportaba volaba entonces los querubines tienen que ver más con artefactos tecnológicos que otra cuestión y otra nuevamente los querubines y tanto los serafines no tienen nada que ver con esta mitología que se le montó sobre los ángeles entonces es algo muy interesante como la historia de la traducción nos lleva a desligarnos a esas ideas que luego se montó eso tiene un estudio muy extenso pero más o menos en resumen la clasificación entre ángeles serafines y querubines los ángeles son unos itch los hombres que hemos hablado los serafines serían más la relación de una serpiente que ya la cultura egipta de los egipcios compartían no solamente es única entre los hebreos y también entre Quetzalcóa en México y en otras culturas y por último los querubines que eran estas figuras mitológicas altas de cuatro formas de animales distintos más un hombre que se colocaban para generar temor a aquellas personas que entraban en estos templos a generar respeto o protección algo muy distinto a lo que nos contaron sí eso sin duda bueno pero yo tengo dos puntos acá para respetar respecto a lo que tú dijiste respecto a las serpientes es bien interesante porque de hecho el símbolo de la medicina son dos serpientes eso dice mucho perfecto al parecer si nosotros nos remitimos a los sumerios y vemos estos dioses entre comillas o Anunnaki al parecer con forma de serpiente con apariencia de serpientes ellos eran dedicados a la medicina lo vemos también en otras poblaciones aquí también en Europa en Malta se hablaba de un pueblo serpiente y eran curadores curanderos tenían unas piscinas donde quien sabe que hacían allí eran unos templos ahí en Malta hay unos templos allí donde hay agua hacían rituales y todo y ahí parece que se hacía presencia de esta gente serpiente no sabemos si tenían ese aspecto no donde precisamente también han encontrado cráneos dolicocéfalos en fin hay mucho que decir respecto a esto de las serpientes están presentes en todas las culturas pero me llama la atención lo que tú dices del serafín te voy a decir por qué serap la palabra serap viene de fuego y calor eso que dices tú es cierto bueno tú dijiste que quema claro es fuego y calor pero hay un hay un estudioso ahora no me viene el nombre espero ponerlo en pantalla que hizo un estudio respecto a eso y él decía que por ejemplo si nosotros vemos en la Biblia cuando se refieren a estos serafín que hacen un constante dice que cantan constantes alabanzas cantan cantan pero en realidad eso no es que cantaba generaba un sonido constante a esto lo llaman coros y luego le metieron lo de los coros angélicos una trompeta y toda una orquesta musical exacto era un sonido de unos aparatos que producían calor y energía efectivamente algo muy concreto estaban sitiados allí en estos campamentos con los Elohim y además hay unos textos muy bellos donde explican que ahí en el patio interior del templo se sentía el moverse de las alas pero estos eran de los querubines y al parecer pues este movimiento de las alas estos eran máquinas realmente los querubines estaban allí parqueaditos afuera y los serafín estaban en los aposentos internos interiores mayor descripción es Ezequiel el libro de Ezequiel aunque aparentemente es una visión pero te describen de una manera muy buena exactamente entonces viendo el uso que se le daba a estos querubines al parecer ellos tenían muchos medios de transporte porque está también el cabot cuando con el cual se transportaba Yahvé están los querubines que según Biglino según lo que él ha visto eran monopuestos porque ahí iba Yahvé o sea eso no lo dice él lo dicen las escrituras montado a caballo entonces uno no puede pensar pues tendríamos que imaginarnos un ángel o quien sabe qué cosa pues creo que es más acertado pensar que se trataba de un objeto sobre el cual él volaba y dice que cuando el querubín dejaba de cantar todo se silenciaba y que el viento dejaba de moverse o sea que esas turbinas que se movían para que él pudiera propulsarse pues producían ese famoso viento que dicen que es el Ruah entonces no es un espíritu es realmente viento en movimiento ese es el origen real de la palabra Ruah es la palabra más farají no me acuerdo la palabra hebrea es revolotear de las alas de un águila no me acuerdo más farají no no me acuerdo no me acuerdo hay otro término porque ellos tienen una riqueza de lenguaje impresionante y además cada término pues tiene varios significados por eso es ver el contexto de cómo están usando ese término para entender que cuando se habla por ejemplo hablan las compuertas del olam para dejar entrar el cabo de Yahvé pues mejor dicho no se imagina ya la escena de Yahvé entrando en su nave esto de gloria pues como que no de todas maneras cada persona es libre de digamos de creer o no creer en estas interpretaciones teológicas tan elaboradas pero que se desconectan de muchas cosas que nos permite encontrar respuestas a nuestros interrogantes tú hablaste hasta de de los rupestres si nosotros unimos todo lo que hemos dicho aquí que ha sido realmente superficial porque es que si nosotros nos ponemos a pensar pues hay mucho de que hablar Simón respecto al tema en realidad y tendríamos que hacer muchos videos al respecto pero al menos al menos tratamos algunos puntos interesantes para que las personas hagan más preguntas y quieran investigar más porque esa es la idea de que tanto las personas que te siguen en tu canal como los que vienen a mi story channel puedan continuar investigando tú diste nombres diste datos que los tomen que tomen apuntes para que ellos mismos vayan a hacer sus investigaciones y pues yo voy a dejar el link de tu canal para que se puedan remitir a Proyecto Orión porque tú también tienes muy buen material y pues qué bueno que lo puedan conocer de todas maneras Simón mira mi story channel es tu casa aquí siempre las puertas abiertas para ti cuando quieras proponer cualquier cosa me cuentas y pues sí no podemos bueno pueden dejar en los comentarios si entre nosotros nos podemos llevar otro tema de colación para otro video a futuro y eso pueden proponer también compartido en cada canal tanto el tuyo como el mío yo te voy a transmitir una inquietud que me han dicho y que he visto me han dicho ay qué bueno sería que invitar a San Mauro Viglino claro todos quieren a Mauro Viglino pero es interesante que tanto tu canal como el mío tenemos los permisos para llevar sus traducciones por lo menos ante la creación de su canal que fue en 2020 entonces a veces hay personas que pueden decir y quiero aprovechar este tema para decirnos que están usando la imagen de Mauro Viglino etcétera y no en realidad tenemos el permiso de Mauro directamente y de su equipo para llevar estas traducciones y los consecuentes análisis que lleva entonces si el día de mañana Mauro Viglino quiere venir aquí y compartir un mensaje directamente espectacular compartirá claro que sí yo lo que veo es que cada vez está retirando un poco más como por ejemplo las conferencias yo no sé si tuviste la última que tuvo con los jóvenes estudiantes y la vi de reojo y estaba no convaleciente pero sí se esforzaba uy sí yo lo vi cansadito agotado dije no pues tiene toda la razón y me imagino la cantidad de gente que le escribe que le manda como por favor ven y todo esto él estuvo muy activo mucho tiempo pues desafortunadamente en ese tiempo nosotros no estábamos conectados para haberlo invitado o algo así y creo que él cada vez se planea está planeando alejarse un poco más de esa actividad y se dedica a su canal y a escribir que es lo que él más hace y está muy activo todavía en sus traducciones eso sí sí él sigue estudiando él desde 2018 no repitió los mismos temas de que son los iniciales de las traducciones de las palabras y él dijo no ya yo expliqué esto por 7 años 8 años yo no voy a volver a hablar de lo mismo y hablaba de otros temas y ya como que se notaba que seguía poco a poco retirando y nada más hacía colaboraciones a modo de video ya las presentaciones lo había dejado como esta última que acabas de mencionar y hay otra cosa que no tocamos aquí ese tema que me parece pues delicado pero hay muchas personas que confían su vida y consultan personas que los guían a tomar decisiones a partir de consejos de los ángeles o sea quiénes son esos entes o entidades que les están contactando o son simplemente unos charlatanes porque pues seguramente de eso hay mucho sí en el canal ya he compartido por lo menos una o dos entrevistas de una reiquista que bueno habla de los ángeles y este tipo de cosas y obviamente el canal quiere ser en este caso lo más imparcial posible abrir las puertas a distintas posibilidades y es interesante ya sería para otra intervención otro video de ya hablar más de lo contemporáneo esta parte sería más hablar de lo histórico que lo tomamos pero entonces lo contemporáneo cuál es la problemática los pros y los contras de lo que sería la creencia de la angeología de la astrología es real o no hasta qué punto porque las personas terminan creyendo los ángeles a pesar de de las confirmaciones en las escrituras que realmente tienen que ver con algo muy distinto a lo que nosotros tenemos entonces hay mucho tela que cortar ahí porque se va uniendo muchas cosas y hay que agarrarla con pinza exacto tú lo has dicho perfecto de verdad bueno Simón muchísimas gracias fue muy enriquecedor haber hablado contigo y yo pienso que también las personas que verán el video se van a beneficiar muchísimo de la información que nos trajiste muchas gracias Simón a ti nos vemos entonces en una próxima oportunidad listo cuídate mucho chao chao chau